Queremos información para decidir y libertad para elegir. Queremos parir con amor. Estuve todo el parto abrazada a mi compañero. Con placer, con amor. Me hubiera gustado elegir cómo, cuándo y dónde parir. Todas las mujeres tenemos derecho a un parto respetado. Todos los bebés tienen derecho a un nacimiento respetado. En Argentina hay leyes que reconocen tus derechos y los de tu bebé. La violencia obstétrica es violencia de género. Campaña Mujeres por un Parto Respetado. Organizan Grupo de Mujeres por un Parto Respetado Córdoba Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC Secretaría de Extensión de la Escuela de Trabajo Social de la UNC y Universidad Nacional de Córdoba